Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Fuertes lluvias y actividad eléctrica se ha registrado en el país por la presencia de la onda tropical número 38. El Departamento de Hidrometeorología de TESA señaló que podrían registrarte más precipitaciones por el ingreso de la tormenta tropical 39. Autoridades aconsejan a la población mantenerse alerta. Pruebas de aliento para la detección de COVID es parte de los estudios que realizará el Instituto Conmemorativo Gorgas como nuevo método para el diagnóstico de la enfermedad. El procedimiento podría indicar en 20 segundos si una persona está contagiada. El estudio abarcará la mayor cantidad de ciudadanos y será sometido al Comité de Bioética para su aprobación. La planilla 172 de Servicios Profesionales de la Asamblea Nacional podría ser reactivada para el año 2021. En el proyecto de presupuesto se asignó más de 726 mil dólares para dar continuidad a los contratos de servicios especiales. Así finalizamos. Será hasta la próxima.